¡Lada Mercy! Súbete, súbete, súbete la guagua Porque si no te subes tú te llega Nunca el pasaje que la guagua viene ahí Ahora son muchos los que se quieren subir Porque bajamos con la pilla del tronco El mundo sabe que lo que viene es grande Hale Dj Ch Sea, que tenemos los poderes Hay falsos engendros que se quican los chokeres Diciendo que la guagua Pregúntale a Uy, a tratar a ver qué es lo que dice Estamos en gozadera, nos vamos en rebusas Sin tirarle a todo el que se cruce Ese sujeto no me conoce, eso está bien Tampoco conoce el chino de arriba y el chino Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Porque si no te sube tú te vas a quedar Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Súbete, súbete, súbete En la cuacuá Porque si no te sube tú te vas a quedar ¡Hey! Todo el mundo bailando ¡Esto no es que quede! ¡Ja, ja, ja! ¡Suénale la bocina! ¡Desafortunadamente! ¡Hey, hey, hey, chiu! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Guapataaa! ¡Jajaja! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡En la guagua! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡En la guagua! Porque si no te subes, tú te vas a quedar. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete. Porque si no te subes, tú te vas a quedar. ¿A dónde que vamos? ¿Y para dónde que vamos? Vamos sonando merende urbano. Súbete en la coca que te sobra. Ay, van a ser miles de cosas de las filas de mujeres. Vámonos de gira, discoteca en discoteca. Mujeres van gratis y así son frecas. ¿Qué pasó, Pitufo? Sí te sobras para cómo no inf checking. Y van an著. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete. Súbe, súbete. Porque si no te subes, tú te vas a quedar. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Porque si no te subes, tú te vas a quedar engine. Yeah, dale una vuelta What's up, robando por el mundo entero Súbete en la cuaca Como dice Papi J Ellos no saben de esta vaina Súbete Ricky Cash Pa' que se lo venga a Sony Flow Sony Flow Este es el mambo del maestro DJ Chucky Tenemos seguro full cover Súbete en, súbete en, súbete en Súbete en, súbete en, súbete en Porque si no te subes tú te vas a quedar Súbete en, súbete en, súbete en Súbete en, súbete en, súbete en Súbete en, súbete en, súbete en, súbete en Y si tú no das vueltas con esta vaina Tú robinas conmigo Mambo total y azaroso Yaaayy ¡Gracias!